El sábado 26 de agosto de 1972, 80.000 espectadores llenaron el Estadio Olímpico de Múnich para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. 27 años después del fin de la Guerra Mundial y 36 años después de las Olimpiadas de Berlín, una ciudad alemana sería nuevamente sede de los Juegos Olímpicos. La multitud mostraba entusiasmo y el ambiente estaba adornado con los brillantes colores del verano. Afuera no había señal alguna de la horrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial más de 25 años atrás. Sin embargo, había dos recordatorios históricos. Uno era un cartel indicando un lugar a 20 kilómetros de Múnich. El otro, el hecho de que el Estadio Olímpico de Múnich fue construido sobre un pequeño aeropuerto donde en 1938 el primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, aterrizó para una histórica reunión previa a la Segunda Guerra con Adolfo Hitler. Después de la cual el primer ministro proclamó paz en nuestro tiempo. Un año después comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora en el verano de 1972, más de 8.000 atletas de 122 países marchan en la ceremonia de inauguración para cumplir con la filosofía olímpica. Para enfrentarse en amistosa competencia por la gloria del país y la gloria del deporte. Mark Spitz regresa a Múnich. Aunque el mapa del mundo ha cambiado muchas veces, desde las Olimpiadas de 1972 el estadio permanece como era. Un monumento a los hombres y mujeres que compitieron aquí. En el verano de 1972 había una Alemania dividida, oriental y occidental. Las repúblicas de la Unión Soviética compitieron bajo una sola bandera. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estaba en plena campaña para su reelección teniendo como oponente al demócrata George McGovern. Durante su campaña el presidente Nixon negó todo conocimiento acerca de los cinco hombres arrestados por introducirse en las oficinas de la campaña demócrata en Washington, D.C. El lugar se convertiría en una palabra común en todo el mundo, Watergate. Un escándalo que llevaría a la renuncia del presidente de los Estados Unidos. En el deporte, Jack Nicklaus, de 32 años de edad, ganaría el torneo de maestros y el abierto de Estados Unidos. Mientras Billie Jean King ganaría tres cuartos del Gran Slam, los campeonatos de Francia, Wimbledon y Estados Unidos. En Francia, el inmortal Eddie Merckx, de Bélgica, hizo historia en el ciclismo ganando por cuarta vez consecutiva el Tour de Francia. Pero todo esto era sólo el camino hacia el mayor evento del mundo deportivo, los Juegos Olímpicos de 1972. Y a través de los años, muchos de los grandes atletas que participaron aquí regresan para vivir esos magníficos días de gloria y tragedia. Uno de ellos fue Mark Spitz, de los Estados Unidos. Es difícil creer que esté de regreso en Múnich. Estoy parado en medio del Estadio Olímpico, ahora está vacío, pero este fue el lugar de la ceremonia de inauguración para los Juegos Olímpicos. El lugar se llenó de espectadores cuando más de 8.000 atletas desfilaron representando a más de 100 países. Fueron momentos de entusiasmo, momentos de participación. Yo estaba a menos de un kilómetro de la Villa Olímpica, muy cerca del estadio, escuchando la ceremonia de apertura, viéndola por televisión. El equipo de entrenamiento me aconsejó que sería más importante para mí descansar, porque las competencias de natación comenzarían en sólo dos días después de la ceremonia de apertura. Caminar hoy por las calles de Múnich me trae a la memoria recuerdos de 1972, el día antes de mi primera competencia, los 200 metros estilo mariposa. Decidí alejarme de la Villa Olímpica y relajarme, para olvidar que en los próximos ocho días iba a nadar en siete eventos. Cuatro individuales y tres relevos, entre calificatorias y semifinales nadaría en trece competencias. Estaba nervioso por los 200 metros estilo mariposa, competencia que se suponía ganaría cuatro años antes en la Ciudad de México, pero fui derrotado. Recuerdo las palabras de mi entrenador Shem Shabor, tratando de darme confianza. Le dije, después que ganes los 200 mariposas traeré algo para comer. Él dijo, ¿qué quieres decir? Será una competencia difícil, quiero descansar. Le respondí, el primer lugar te corresponde, solo se habla acerca del segundo y tercer lugar. ¿Quién te lo dijo? Me preguntó, dos amigos que planean salir segundo y tercero, le dije. Esta es la posición número cuatro en la piscina olímpica. Hay ocho en esta piscina. El carril cuatro tiene un significado muy especial. Se otorga en honor al competidor más rápido en cada uno de los eventos finales. Yo ocupé en seis de mis siete competencias el carril número cuatro. Recuerdo que, en el primer día de competencia, recorrí los 200 metros estilo mariposa. Mark Spitz está en la línea cuatro, el cuarto desde arriba. Y a los lados de Spitz, en las líneas tres y cinco, sus compañeros de equipo, Gary Hall y Robin Bacchus. Los 200 metros eran el precedente de toda la competencia. Cuatro años atrás, en la Ciudad de México, yo era el favorito y mantenía el récord mundial. Terminé en último lugar. Aquí, en Múnich, era nuevamente el favorito y poseedor del récord mundial. A los 50 metros, Spitz es el primero en dar la vuelta, seguido por Bacchus y Hall. Llegando a la mitad del recorrido, Spitz se adelanta aún más a Bacchus. Gary Hall es el tercero. A los 150 metros, Spitz adelanta a Bacchus y Hall. Hay un solo nadador más en la carrera que estuvo en la final de la Ciudad de México cuatro años atrás. Él es Volker Meyen, de Alemania Occidental, el más cerca de la cámara en el puesto número ocho y en último lugar. Faltando 25 metros, Mark Spitz sigue en la delantera. Gary Hall a la izquierda de Spitz lucha por el segundo lugar con Robin Bacchus. Mark Spitz primero, Gary Hall segundo, Robin Bacchus tercero. Mark Spitz se ha adjudicado la primera medalla de oro en natación de las Olimpiadas de Múnich en 1972. En menos de una hora después de mi primera victoria, tuve que nadar en la competencia de relevos en los 100 metros. Mi compañero era Jerry Heidenreich. Era muy bueno en los 100 metros, estilo libre. Y muchos pensaron que podía ganarme en las competencias individuales a realizarse en esa semana. Heidenreich le da a Spitz cuatro metros de ventaja. Y cada vez Suits incrementa esta distancia. Spitz realiza su vuelta con 50 metros por completar. Está nadando con dos metas. Una, marcar un récord mundial. La otra, ser más rápido que su compañero Jerry Heidenreich. Spitz gana la mitad de la batalla. Se marca un nuevo récord mundial. Pero Heidenreich fue una décima de segundo más veloz que Spitz. El día después de la competencia estilo libre, Mark Spitz gana fácilmente la tercera medalla de oro en los 200 metros estilo libre. En dos días, Spitz ha ganado tres medallas de oro, todas marcando récord mundial. El miércoles 30 de agosto, Mark Spitz tiene un buen día. Spitz gana la semifinal en su evento favorito, los 100 metros estilo mariposa. Esa misma tarde, uno de los más controversiales finales en la historia olímpica, toma lugar en los 400 metros de la competencia mixta. Una competencia donde los nadadores usan los cuatro estilos, mariposa, pecho, espalda y libre. A pocos metros por completar, Gunnar Larsson de Suecia arriba y Tim McKee de los Estados Unidos abajo van virtualmente empatados. Después de tocar la pared y pensar que llegué en segundo lugar, me tomé de la agarradera para mantenerme firme porque estaba muy cansado y me quedé ahí algo desilusionado porque pensaba que había llegado en segundo lugar por poca distancia. Pero la curiosidad me dio suficiente energía para voltear y encontré mi nombre en la tabla de puntajes y un número uno al lado. Me pregunté qué tan cerca había estado, esperé unos 15 segundos, quería saber por cuánto había ganado así que volví a mirar otra vez y vi el nombre de Gunnar, también con un número uno a su lado. Entendí que habíamos empatado, pero después agregaron otra cifra al final y me di cuenta de que él llegó dos milésimos de segundo antes que yo. Me quedé un poco desilusionado, pero no podía hacer nada. Gunnar Larsson ganó la carrera por dos milésimas de segundo. En mi camino a la piscina diariamente pasaba por el salón olímpico donde se practicaba gimnasia. El nadar no siempre estaba en mi agenda y en muchas ocasiones me detenía a mirar. Así fue como fui testigo de una leyenda que se formaba, su nombre Olga Korbut. Ella hizo que la gimnasia permaneciera para siempre en el mundo. Muchas cosas me han sucedido a mí y al mundo desde esos memorables días en 1972. La gimnasia siempre va a formar parte de mi vida. Hoy me siento feliz de enseñar a los niños la belleza y la gracia de mi deporte. Quizás un día alguno de estos niños competirá en las olimpiadas, como yo lo hice en Munich hace tantos años atrás. Yo era muy pequeña y una alternativa en el equipo de gimnasia soviético. De alguna manera, fui afortunada de que una de mis compañeras estuviera lastimada y yo fuese capaz de reemplazarla. Sin embargo, es interesante que mientras la mayoría de la gente me recuerda por ganar tres medallas de oro y una de plata, había otros que recordaban mi pobre actuación en las barras. Cometí varios errores y recibí un puntaje bajo. Fue natural haber derramado algunas lágrimas. Es interesante que muchos recuerden esos momentos tristes. En realidad, creo que debería haber ganado más competencias en las olimpiadas, pero el veredicto tuvo influencias políticas. Yo era la más fuerte y nadie debería haberme vencido. Pero también hubo un lado bueno de la política. Fue cuando el presidente Nixon me recibió luego de Munich. Él me dijo que mi actuación había mejorado mucho más la relación entre nuestros países que las propias embajadas durante cinco años. En el cuarto día de las competencias de natación, jueves 31 de agosto, Mark Spitz nada en su cuarto de final los 100 metros mariposa, su competencia favorita. También participa su compañero de equipo, Jerry Heidenreich, quien espera vencer a Spitz en los 100 metros estilo libre. Hay otra superestrella en la final, Roland Mathes, de Alemania Oriental. Mathes es considerado el más grande nadador estilo dorso en el mundo. Ganó las competencias de 100 y 200 metros estilo dorso en la Ciudad de México. Aquí en Munich volverá a ganar en ambos estilos, tal vez. En los 100 metros mariposa tiene pocas posibilidades de vencer a Spitz. Antes de la competencia me preguntaron si tenía posibilidades de vencer a Spitz en estilo mariposa, porque somos los únicos nadadores que hemos ganado las preliminares. Cualquier cosa puede pasar en la final olímpica, pero si Spitz nada en mariposa, no hay nadie que pueda ganarle. Spitz y Heidenreich en las líneas 4 y 5 desde arriba tienen buen comienzo. Mathes, tercero desde arriba, va retrasado. Spitz nada a ritmo fenomenal. En cada brazada se adelanta cada vez más a los otros. Llegando a los 50 metros, Spitz está primero. Detrás de él, Heidenreich en segundo lugar. Spitz da la vuelta. Bruce Robertson de Canadá nada al lado de Heidenreich y se adelanta mientras Spitz mantiene su liderazgo. Llegando a la meta está Mark Spitz en la delantera. A su derecha, Heidenreich y Robertson batallan por el segundo lugar. Mark Spitz, primero. Bruce Robertson de Canadá, segundo. Jerry Heidenreich de los Estados Unidos, tercero. Roland Mathes de Alemania Oriental, cuarto. Mark Spitz tiene otra vez un récord mundial al ganar su cuarta medalla de oro. Una hora después, Mark Spitz participa en la competencia estilo libre. Al final, otro récord mundial se marca y la quinta medalla de oro para Spitz en solo cuatro días. El día siguiente, el viernes primero de septiembre, sería mi primer día libre desde el comienzo de la competencia de natación. Estaba agotado y necesitaba descansar. Tenía que prepararme mental y físicamente para la competencia más difícil de todas, los 100 metros estilo libre. Mientras Mark Spitz estaba compitiendo en las piscinas olímpicas, las carreras en las pistas están comenzando muy cerca del estadio olímpico. Una de las primeras competencias es la final de los 100 metros. El favorito era el gran corredor de la Unión Soviética, Valery Borsov. Mi principal contrincante era siempre el cronómetro. Si el cronómetro es tu contrincante, entonces no tendrás que preocuparte por los otros competidores. Sin embargo, hasta hoy todavía hay mucha discusión concerniente a la carrera de los 100 metros de Múnich, porque los dos grandes corredores americanos, Eddie Hart y Ray Robinson, no estaban en la final. Ambos perdieron su oportunidad al no presentarse a las carreras de cuartos de final. Todo esto debido a un malentendido a la hora del inicio. La historia de Borsov es impresionante. Él fue invencible en los mayores campeonatos durante dos años en los 100 metros en Europa. Es el único finalista que ha ganado todas sus carreras de clasificación y semifinales. Pero hay un norteamericano en la carrera. Su nombre, Robert Taylor. Valery Borsov es el segundo de arriba. Valery Borsov, de la Unión Soviética primero. Robert Taylor, de Estados Unidos segundo. Lennox Miller, de Jamaica tercero. Al día siguiente, mientras Spitz calificaba para los 100 metros de estilo libre, un drama se desarrollaba a unos cientos de metros de distancia en el Estadio Olímpico. La final de los 800 metros se convierte en uno de los más controversiales finales de los Juegos. Él es Dave Waddle, de los Estados Unidos, decano de admisiones en la Universidad Rhodes de Memphis, Tennessee. Aunque ganó los 800 metros en las carreras olímpicas, antes de su participación en Munich había tenido problemas físicos. Nunca me vi como un atleta con impedimentos físicos, pero en 1971, boom, 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 tuve tres y antes de la competencia más grande de mi carrera tuve un problema. Pueden decir que tengo problemas físicos. Pero somos seres humanos, esas cosas pasan. Uno debe preguntarse a sí mismo, ¿estoy suficientemente preparado como para ganar esa carrera? Dave Waddle califica para la final donde se enfrentará con los otros favoritos. Genev Arzanov, de la Unión Soviética, y Mike Boyer, de Kenia, uno de los dos competidores de ese país. La noche anterior es difícil dormir. Estás tirado en tu cama y tus pensamientos giran en torno a una sola cosa. Esta es mi única oportunidad. Esta es probablemente la única oportunidad que tendré en mi vida de hacerlo bien. En la pista me siento como un fideo mojado. Estoy pasmado, miro alrededor, hay 80.000 personas. Yo soy de Canton, Ohio, y esto es impresionante para mí. Estás nervioso. Lo único que quieres es que dispare el revólver y comience la carrera. Los dos hombres de Kenia, con pantalones verdes, Mike Boyd, segundo desde la derecha, y Robert Oukko, quinto desde la derecha, son los más rápidos de todos. Ambos ganaron sus carreras calificatorias y semifinales. Sarsanov, de la Unión Soviética, más cercano a la cámara, con la camisa roja, se demora y baja a sexto lugar. Dave Worrell corre en octavo. No había nadie alrededor mío, así que tenía mucho tiempo para pensar. Estaba ocho metros atrás. Todo lo que quería era mantener un buen lugar, un lugar respetable. Quería mantenerme en la carrera honorablemente antes de darme por vencido. Es difícil sentirse avergonzado en una carrera que esperaste toda la vida, en frente al mundo entero, y terminar 50 metros detrás del grupo. En la mitad del recorrido, Mike Boyd, de Kenia, se adelanta, seguido por su compañero de equipo, Robert Oukko. Carter, de Gran Bretaña, es tercero. Fromm, de Alemania Oriental, cuarto. Kupchik, de Polonia, quinto. Arsanov, de la Unión Soviética, sexto. Kemper, de Alemania Occidental, séptimo. Wattel, octavo y último. En el grupo de atrás, Arsanov, con la camisa roja, comienza a adelantarse. Wattel va con él. Boyd, de Kenia, y Fromm, de Alemania Oriental, van detrás de él. Dave Wattel se ha movido al sexto lugar. Ahora, Robert Oukko, de Kenia, se mueve al exterior de la pista. Wattel se adelanta por el exterior y toma el cuarto lugar. En la delantera, Arsanov es seguido por los dos de Kenia. Y Dave Wattel se adelanta. Desde la tribuna no se ve claramente quién ha ganado. Bueno, levanté mis brazos al cruzar la línea final. Levanté mis brazos como si hubiese ganado, porque desde mi punto visual uno siempre percibe si alguien está al lado tuyo. Cuando Arsanov se cayó en la línea final, no percibí que él estaba ahí, así que supe que había ganado. Dave Wattel, de los Estados Unidos primero. Jeff Jeff Arsanov, de la Unión Soviética segundo. Mike Boyd, de Kenia tercero. En la recta final yo estaba en cuarto lugar. Tenía a los dos de Kenia y a Arsanov delante de mí. Personalmente no pensé que podría alcanzarlo. A ese punto solo corría por la medalla de bronce. Conseguiría esa medalla si pasaba a Oukko. Y cuando lo pasé, probablemente en ese momento revalué mi posición y mi meta. Me dije, lucharé por la medalla de plata. Boyd era el próximo y Boyd y Arsanov estaban muy cerca el uno del otro. Fue solo un esfuerzo final, una zancada final, la que marcó la pequeña diferencia con Arsanov. Dave Wattel le dio a Jevgeni Arsanov de la Unión Soviética su primera derrota al final en tres años. Ambos, Wattel y Arsanov, tienen oficialmente el mismo tiempo final. La ceremonia de premiación toma lugar entre la emoción y la euforia. Dave Wattel ha olvidado quitarse su gorra. Todo estaba en silencio. Yo estaba concentrado en la bandera. Creo que en ese momento se me escaparon algunas lágrimas. Estaba muy emocionado. Fue una gran experiencia para mí y para mi país. Fue algo muy especial que realmente valió la pena vivir. Con todo esto me olvidé totalmente de mi gorra. Estaba concentrado en otras cosas y disfrutando el momento. Me di cuenta que llevaba la gorra puesta cuando estaba en una conferencia de prensa después de cantar el himno nacional. La primera pregunta que tuve que contestar fue, ¿su gorra es algún acto de protesta? En verdad cuando ingresé a la pista creo que fue la primera vez que tenía esa gorra puesta. Y después me olvidé de ella. Después de la victoria vino mi madre a verme y como siempre me dio el tradicional abrazo. Dijo, muy buen trabajo, estamos orgullosos de ti. Pero, ¿por qué no te quitaste la gorra durante la ceremonia del himno nacional? Así que no solo tuve que darle explicaciones a la prensa, sino que también tuve que dárselas a mi madre. Domingo 3 de septiembre. Era un día hermoso. La atmósfera festiva contrastaba con el nombre que los organizadores le dieron a estos juegos. Las Olimpiadas Serenas. Muchos esperaban esta tarde cuando Mark Spitz iba a competir por su sexta medalla en los 100 metros estilo libre. Los primeros 80.000 espectadores presenciarán el resurgimiento de una superestrella y el renacimiento de una era llamada las aletas voladoras. En los 10.000 metros de esta carrera serán consideradas la fortaleza, la velocidad y la resistencia de Lasse Biden de Finlandia. Tendría que enfrentar a los mejores corredores de distancia del mundo en la final de los 10.000 metros. Dave Bedford de Gran Bretaña, Emil Putemans de Bélgica, Gifter de Etiopía, Harold España y Frank Shorter de Estados Unidos. Todos estaban capacitados para ganar la medalla de oro y por lo tanto habría muchos momentos críticos, pero a veces los momentos más importantes son los que uno no espera. A un poco más de la mitad de la carrera, Dave Bedford lleva la delantera, seguido por Myrus Yifter, Mariano Haro de España está tercero, Emil Putemans cuarto, Lasse Biden quinto. Frank Shorter de Estados Unidos logra pasar tres corredores y se coloca en el sexto lugar detrás de Biden. Miren se tropieza, Mohamed Gamoudi de Túnez también va al suelo. Miren se levanta y continúa la carrera a unos 50 metros de distancia del resto. Todavía no sé lo que causó el accidente, en lo único que pensé fue en levantarme. Fui muy afortunado en que los otros corredores no me pisaran. Dave Bedford va a la cabeza seguido por Gifter. Aro está tercero, Putemans cuarto. Finalmente Lasse Biden en el octavo lugar nuevamente se une al grupo. La carrera continúa. Lasse Biden está ahora en el cuarto lugar. Finalmente, con una vuelta y media por delante, Biden en cuarto lugar decide adelantarse. Queda en primer lugar, seguido por Putemans, Gifter y Aro. La multitud está siendo testigo de una de las más grandiosas hazañas de la historia olímpica. Ahora en la vuelta final, Putemans toma velocidad. La Lasse Biden de Finlandia primero, Emil Putemans de Bélgica segundo, Mirus Gifter de Etiopía tercero. Dos de los hombres envueltos en el accidente se llenarían después de una gloria mayor, antes de la culminación de los Juegos. Lasse Biden ganaría la medalla de oro en los 5.000 metros, su segunda victoria en los Juegos. Y Frank Shortner de Estados Unidos se convertiría en el primer americano en ganar la maratona en 64 años. Pero ahora en la piscina olímpica, el dramático enfrentamiento de los 100 metros estilo libre estaba a punto de comenzar. Hay ocho finalistas, uno de ellos es Mark Spitz. Por primera vez en la competencia, Spitz no nadaría en la línea número 4 reservada para la mejor calificación. La línea número 3, un cambio después de haber nadado ya cinco veces en la línea número 4. Eran los 100 metros estilo libre. Yo califiqué tercero para las finales. Había estado nadando por siete días. Comenzaba a sentir el cansancio, pero sabía que tenía que participar y ganar. Era la competencia más importante, el estilo libre. Para algunos, la aparición de Spitz fue una sorpresa. Antes de la competencia circulaban rumores acerca de que Spitz no nadaría para conservar su récord invicto. Le dije, Mark, no me importa si estás muerto, vas a nadar esos 100 metros estilo libre. Él dijo, seis medallas de oro es mejor que seis medallas de oro y un segundo lugar. Y pregunté, ¿quién dijo que perderá los 100 metros? Me pidió disculpas. Dijo, podría perder una vuelta, cosas así, le dije. Vas a nadar si no podría dejarte fuera de los relevos. Él dijo, no puedes hacer eso. Yo dije, claro que puedo, soy el entrenador. Entonces le respondí, si tú no nadas, Mark, te llevarán gallina. Spitz y Heidenreich tocan el agua al mismo tiempo. A los 25 metros, Spitz está unos centímetros delante de Heidenreich. Tuve dudas acerca de nadar los 100 metros, pero por supuesto, Shem Shavor tenía razón. Estaba cansado. Pero si no hubiese participado, me hubiera arrepentido toda mi vida. No me preocupaba Mike Wendon de Australia, que estaba defendiendo su triunfo de México, aunque me había derrotado en las preliminares y en las semifinales. Todos, incluyéndome a mí, sabíamos que a quien había que vencer era a Jerry Heidenreich, mi compañero de equipo. Faltando 25 metros, Spitz, tercero en la parte de arriba, va primero. Heidenreich en la línea 4 está segundo. Biur de la Unión Soviética, a la izquierda de Spitz, tercero. Mark Spitz, primero. Jerry Heidenreich, segundo. Vladimir Biur, tercero. Mark Spitz, ha ganado su sexta medalla de oro. Al día siguiente, lunes 4 de septiembre, grandes competencias están teniendo lugar en el Estadio Olímpico de Múnich. Ulrika Meipar, de Alemania Occidental, a los 16 años, gana el Salto Alto y se convierte en la mujer más joven de la historia en ganar una medalla de oro individual en atletismo. Valery Borsov, de la Unión Soviética, reafirma su derecho a ser llamado el hombre más rápido del mundo, ganando los 200 metros. Y Kip Keino, de Kenia, continúa lo que dejó hace cuatro años en México, ganando los 3.000 metros con obstáculos. Pero todo esto es un preludio para un histórico evento que tendrá lugar esa tarde en el Salón de Natación. El intento de Mark Spitz por ganar una séptima medalla de oro. Un poco después de las 7 de la tarde, dio comienzo el último evento de natación. La competencia mixta. Y un adén estilo mariposa. Y va a ser mi séptima medalla. El estilo mariposa es el favorito de Spitz, la tercera parte de la competencia. Spitz le da a su compañero Jerry Heidenreich una insuperable ventaja. Heidenreich aumenta el margen con cada abrazada. Estados Unidos gana por 12 metros. Alemania Oriental segundo, Canadá tercero. En una de las más grandiosas actuaciones de la historia olímpica, Mark Spitz gana su séptima medalla de oro e impone su séptimo récord mundial. Esta fue la última competencia del programa de natación. Mark Spitz y sus compañeros salieron a celebrar un acontecimiento que quizás nunca será igualado. Menos de 10 horas después, en la mañana del martes 5 de septiembre, mientras los atletas dormían en la villa, los Juegos Olímpicos, la tregua de los dioses sería violada. Esta es la villa olímpica, y tal como se planeó, permanece hoy como un complejo de apartamentos. En 1972, 10.000 atletas, entrenadores, autoridades y organizadores, se reunieron aquí, en este apacible lugar, hasta la mañana del 5 de septiembre. Ese martes, los sucesos cambiarían el curso de los Juegos Olímpicos y la vida de mucha gente. Buenas tardes, soy Jim McKay, hablándoles en vivo en este momento, desde la central de la ABC cercana a la villa olímpica en Munich, Alemania Occidental. El lugar que ha sido llamado Las Serenas Olimpiadas, fue atacado esta mañana alrededor de las 5 horas. Unos terroristas árabes, armados con los rostros cubiertos, ingresaron al estadio, un par de ellos disfrazados como guardias o personal de limpieza. Fueron hacia donde se encontraba el equipo de Israel, e inmediatamente mataron a Moshe Weinberg, un entrenador. Recibió dos tiros en la cabeza y uno en el estómago. Han mantenido 14 rehenes desde entonces, y el último reporte indica que otra persona ha sido asesinada. Aún desconocemos el nombre del segundo. Era una situación terrible, obviamente, pero mi mayor preocupación era hacer bien mi trabajo. Yo siempre pensé que un reporte periodístico es respetable. Cualquier cosa o situación que es interés público debe ser prioridad del reportero. El trabajo es todavía básicamente el mismo, pero yo recuerdo muy bien a la gente. Puedo verlos como si fuese hoy mismo. El hombre con la gorra blanca, el hombre con el pasamontañas, era una sensación terrible, porque sentías que casi podías tocarlos y no había nada que se pudiera hacer. Luego de posponer una conferencia de prensa ya programada, por la gravedad de los eventos se determinó que Mark Spitz debería abandonar Múnich en secreto. Las autoridades pensaron que Spitz, quien es judío, podía ser foco de futuras acciones terroristas. Es difícil creer que la última vez que hice este viaje desde Múnich al aeropuerto, las cosas fueran tan diferentes. Yo iba con el servicio secreto, en un auto similar al que vamos ahora. Durante toda la tarde de ese triste día, 5 de septiembre, hubo rumores acerca de que los terroristas seguían en la Villa Olímpica y que aún no habían conseguido lo que se proponían. Incluso se mencionó el hecho de que en el aeropuerto había terroristas mirando cada movimiento de quien entrara o saliera de Múnich. Después, durante el transcurso del día, en algunos reportes por televisión, se mencionó que yo estaba fuera de Múnich, en algún lugar de Italia. Al llegar la noche, el drama continuaba. Los terroristas hicieron varias demandas. La principal era que las autoridades deberían preparar tres helicópteros para transportarlos a ellos y a los rehenes a un aeropuerto militar. De allí serían transferidos a aeroplanos que los llevarían desde Múnich a un destino desconocido. Cuando llegamos a Londres, fuimos custodiados por agentes de seguridad y llevados a un hotel. En el camino desde el aeropuerto al hotel, fuimos transferidos a otro auto de diferente modelo y diferente color. Así no podríamos ser seguidos o rastreados. Parecía una película de detectives. Comenzó a amanecer. Los helicópteros habían transportado a los terroristas y sus rehenes al aeropuerto militar de Furstenfeldbruck. Pero hubo una falsa información. Su paradero era desconocido. Todo lo que podíamos hacer era estar en el estudio y esperar alguna noticia, algún reporte oficial que recibiéramos desde allá y hacer las conjeturas que quisiéramos, pero la verdad es que no sabíamos qué pasaba. Originalmente dijeron que los rehenes estaban a salvo. Ahora, un vocero de las Olimpiadas dijo, tememos que la información dada sea muy optimista. Esa parece ser la situación hasta este momento. Finalmente nos dijeron que tendríamos una conferencia de prensa y que nos dirían lo que había pasado. Sin embargo, un oficial comenzó diciéndonos, ayer a las 5 de la mañana, y eso nos puso a todos un poco más tensos porque ya sabíamos el principio y lo que queríamos saber era lo que estaba pasando en ese momento. Finalmente, a tempranas horas de la mañana, el acto final del drama. Luego dije que había recibido la última noticia. Cuando yo era niño, mi padre me dijo que nuestras mayores esperanzas y nuestros peores temores raramente se ven realizados. Esta noche, nuestros peores temores han sido realizados. Luego continué diciendo, El comunicado indica que había 11 rehenes. Dos fueron asesinados ayer en la mañana en sus habitaciones. Nueve fueron asesinados en el aeropuerto esta noche. Todos se han ido. Al día siguiente, en el Estadio Olímpico, 80.000 personas asistieron a un servicio en memoria de los 11 atletas israelíes asesinados. Todas las competencias atléticas habían sido canceladas desde las 4 de la tarde del día anterior. Hubo mucha especulación en Múnich y el mundo entero acerca de la continuación de los Juegos. Finalmente, Avery Brundes, presidente del Comité Olímpico Internacional, habló ante un micrófono. Muchos vitorearon sus palabras. Muchos no lo hicieron. Los Juegos deben continuar. Después de 24 horas de suspensión, las vigésimas olimpiadas de la era moderna continuarían. Los Juegos continuaron y muchos espectadores regresaron a casa. El equipo israelí y otros atletas de muchas naciones, agotados emocionalmente e incapaces de participar, recibieron permiso para retirarse. En los próximos cuatro días, los campeones fueron coronados. Pero la Guardia Armada custodió los eventos como nunca antes. Un poco antes de la medianoche del sábado 9 de septiembre, el estadio de básquetbol se llenó a toda su capacidad. La medalla de oro se discutaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para la mayoría de los expertos, la victoria de los Estados Unidos tuvo un final premeditado. Los equipos de básquetbol norteamericanos han ganado todas las medallas de oro desde que el deporte fue introducido en los Juegos de 1936 en Berlín. 62 victorias consecutivas sin una sola pérdida en ocho Juegos Olímpicos. Pero aquí en Múnich, la Unión Soviética ha alcanzado a los Estados Unidos en ocho victorias consecutivas. A medida que el juego avanza, la Unión Soviética va ganando. Ahora, con menos de medio minuto por jugar, la Unión Soviética va ganando a los Estados Unidos 49 a 48. Uno de los jugadores norteamericanos fue Doug Collins, que más tarde sería profesional y sería el entrenador de los toros de Chicago. Llegamos a un punto en que la Unión Soviética no debía haber arrojado la bola al cesto, pero por alguna razón lo hicieron. Uno de los jugadores rusos la recoge. Leí en sus ojos y me di cuenta que la pasaría a través de la cancha a un jugador situado encima del círculo. Así que me anticipé y alcancé la pelota. Pude tomar control de ella y tenía una cosa en mi mente. Iba a correr hacia la canasta y tratar de encestar. Sacos a Candelice de la Unión Soviética le comete falta a Collins. Esto significa dos tiros libres. Collins cae contra el piso y hay temor de que esté seriamente lesionado. Había caído de espaldas y me golpeé la cabeza en el soporte y realmente quedé inconsciente tal vez por unos 10 segundos o más. Pero recuerdo a Iba, el entrenador, y a los otros muchachos acercarse a mí y los dos asistentes de entrenador le dijeron al entrenador entrenador, alguien tiene que hacerse cargo de los tiros libres. Y recuerdo al entrenador que dijo si Doc puede caminar que los tire él. Y recuerdo que me dije a mí mismo no puedo defraudar a mi entrenador. Doc Collins anota su primer tiro libre. El marcador se empata a 49. El árbitro le entrega la bola a Collins para el segundo tiro libre. El entrenador ruso hace una señal pidiendo descontar tiempo. En este punto, las reglas olímpicas determinan que la bola se considere en juego y no es permitido descontar tiempo. El segundo tiro libre de Collins le da a los Estados Unidos la ventaja 50 a 49 con 3 segundos por jugar. El equipo ruso arroja la bola. El juego seguía en marcha cuando de repente detuvieron el juego. Faltaba un segundo para terminar y nosotros no entendíamos por qué habían detenido el partido y los oficiales nos dijeron que la razón por la que habían detenido el juego era que habían espectadores en la cancha. Bueno, lo que ocurrió fue que el equipo de entrenamiento ruso estaba prácticamente en la línea de juego tratando de pedir tiempo. En juegos internacionales no se pueden dejar las bancas. Hay un pequeño botón para oprimir. El entrenador lo oprime, una luz roja se enciende en el tablero de puntaje y en la próxima pelota afuera se obtiene descuento de tiempo. Así que debería haberse aplicado una falta técnica al equipo ruso, al entrenador y no se hizo. El entrenador Hank Aiva de los Estados Unidos está confundido. El árbitro Renato Rigueto de Brasil explica la situación. Le dice al entrenador que el reloj se ajustaría para mostrar que todavía quedaban tres segundos por jugar. El árbitro paró el juego. Tres segundos para terminar. Ellos se pasaron la bola, la arrojan al cesto y la bola se pierde. Habíamos ganado el juego. Los soviéticos protestan diciendo que no recibieron en el tiempo de descuento original. Bill Jones, que era de la FIBA, vino y sin ninguna autorización dijo que pusieran tres segundos más en el reloj. Él no tenía autorización para hacer eso. Tres segundos más se le agregaron al juego. El doctor William Jones, secretario general de la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, dijo a los oficiales que el reloj no se había ajustado en la jugada anterior para darles los tres segundos al equipo soviético y que debían correr otros tres segundos. El entrenador Aiva protesta pero no es escuchado. El reloj se ajusta para mostrar que todavía quedan tres segundos por jugar. Por tercera ocasión los soviéticos tienen la oportunidad de ganar. La Unión Soviética tomó otra vez la pelota, esta vez en la línea final. Un jugador la toma y la lanza. Fue un tiro que Alexander Belov apenas alcanzó. La mete en la canasta y de pronto ellos son los campeones. La alarma suena. Esta vez es definitivo. La Unión Soviética 51, los Estados Unidos 50. Si hablamos de emociones, un chico de 21 años que acaba de ganar la medalla de oro y celebra por eso, luego pierde la medalla, ya no tiene idea de lo que está pasando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No merecemos la medalla de plata, no ganamos una medalla de plata. Vamos a protestar por el juego. Los Estados Unidos inmediatamente levantan su protesta. Un jurado de cinco hombres fue seleccionado por el doctor Jones. La petición de Estados Unidos fue rechazada tres a dos. Los tres votantes en contra de la propuesta norteamericana fueron los representantes de Hungría, Polonia y Cuba. Votaron a favor Italia y Puerto Rico. La petición de Estados Unidos Estados Unidos volvió a protestar por el juego ante el Comité Olímpico Internacional. fueron presentados documentos en favor de la protesta norteamericana de parte del árbitro, del marcador de puntajes y del oficial de tiempo en enero de 1973, un poco más de cuatro meses después del juego el Comité Olímpico Internacional dio a conocer su decisión final e irrevocable la protesta de Estados Unidos fue rechazada la tarde del 11 de septiembre de 1972, un día después de la fecha programada se realiza la ceremonia de clausura 80.000 espectadores estaban en las tribunas para dar su saludo final a los atletas del mundo 122 países marcharon en la ceremonia de inauguración 16 días antes pero un equipo se destaca por su ausencia el equipo de Israel otro equipo no tiene a uno de sus miembros Mark Spitz, estaba mirando la ceremonia por televisión en su casa en California la bandera olímpica se baja para ser izada nuevamente dentro de cuatro años en Montreal tal vez el sentimiento de los que estuvieron en Múnich pueda ser descrito por las palabras de un poeta la vida de la humanidad en este planeta podría llegar a un final pero este final es una amenaza en nuestro tiempo no por lo que el universo pueda hacer con nosotros sino por lo que el hombre pueda hacerse a sí mismo la vida de la humanidad en el mundo no por lo que el hombre pueda hacerse a sí mismo no por lo que el hombre pueda hacerse a sí mismo pero este año es una amenaza en la humanidad en el mundo el hombre pueda hacerse a sí mismo